La medida de prohibir los espectáculos culturales o de ocio o las aglomeraciones de más de mil personas en sitios cerrados o el hecho de que se hayan aplazado las fallas ha llevado a lanzar la pregunta ¿Qué pasa con los cosos de Teguise y Tinajo? Por ahora la previsión del Ayuntamiento de Teguise es no suspenderlo. Pues nosotros todavía no tenemos conocimiento, nosotros estamos trabajando desde el Departamento de Infraestructura, la concejal de festejo, Nori Machín y este que te habla, actividades clasificadas, estamos trabajando. La gala ADRA que se tiene previsto celebrar mañana en Cosateguise sigue adelante, al igual que el carnaval tradicional que se espera celebrar el viernes. Ahora bien, la última palabra la tiene el Gobierno autonómico, que es quien tiene competencias para determinar los actos que puedan suspenderse. El Consejo de Salud se reunía hoy a la una del mediodía y parece que su primera opción era suspender al menos el carnaval de más palomas. En caso de que tengamos alguna noticia negativa del Gobierno de Canarias, evidentemente tenemos que tener alguna determinación desde el Grupo de Gobierno, pero en tanto y cuanto no vamos a suspender absolutamente nada. Sí, estamos escuchando que se están suspendiendo varios eventos, lo que es la falla en Valencia. Los partidos de fútbol se están celebrando a puerta cerrada, han cerrado universidades y colegios en Madrid, pero nosotros estamos a la espera de lo que nos diga el Gobierno de Canarias. Robaina espera que las carnestolendas sigan adelante, pero es consciente de que la situación de contagio ya va en aumento. En Tenerife se han registrado siete nuevos casos de coronavirus, con lo que ya son 28 los positivos en las islas.